En Zamora, Chinchipe, debido al invierno, y en varios puntos del país hay varios entes de control que están reaccionando ante las diversas emergencias que se están presentando, fuertes lluvias, derrumbes, inundaciones, vías cerradas, por ejemplo, desbordamiento en los ríos Chicaña y Zamora. Actualmente, 65 familias reciben ayuda por parte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Mies, Fuerzas Armadas y Ministerio de Salud. También, por otro lado, en estos días se realizan labores de evaluación y análisis a lo largo de la provincia para definir si se declara del estado de emergencia, ya que según el INAMI, las lluvias no cesarán hasta el mes de julio.